Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en una de esas guerras que se lucha más fuera que dentro de lo que es las aldeas. Una de esas guerras que al final el karma pone en la nube, el karma y la nube hace que dos clanes totalmente enfrentados y que están destinados a no entenderse jamás, hagan una lucha. Se trata de El Quincho y Córdoba Piola y dos clanes argentinos, dos clanes, sobre todo Córdoba Piola, de mucho renombre, pero que no son Córdoba Piola. Y es que al final esto tiene su historia y tiene... pues habría que empezar a contarla un poquito. ¿Vale? Córdoba Piola, que siempre ha sido uno de los grandes clanes de guerra, de la comunidad de guerra, hace un par de meses pues sufrió un episodio duro, donde pues varias circunstancias hicieron que cambiaran de líder y cambiaran un poquito y hubo una división. Entonces de ahí que después de dos meses, cuando se han enfrentado, dada la casualidad, o que alguien ha cazado a alguien, por ahí dicen que alguien cazó a alguien, no lo sé, y que el cazador terminó siendo cazado, bueno, no sé, estas tonterías o estas cosas que se suelen decir, tocaron en guerra y sea como fuere, se disputó la guerra con resultado 84-77. Pero empecemos del principio. Mientras vemos unas repeticiones y vemos realmente cómo fue desarrollándose la guerra, la guerra no, al final, pues empezó dura para el quincho, claro, es que rápidamente Córdoba Piola con 23 ataques ya llevaba, sumaba 50 estrellas, ¿vale? Es decir, empezaron muy, muy, muy rápido, ganando por plenos 10-9, ¿vale? Poco a poco el quincho se fue poniendo las pilas, fue acortando la distancia, se puso a 7, luego se puso a 5, pero ya cuando se pone a 5 ya le va ganando en plenos por 16-13, con lo cual realmente ya poco podía hacer y al final termina en el resultado que habéis visto de 84-77. Una guerra que había que ganar sea como fuera para el quincho, que se quería reivindicar y que quería realmente el, no sé, a lo mejor tal vez el destino hizo que pudiéramos verla de cara a poder contar la historia, ¿no? Pues la historia que mucha gente sabe, que la comunidad de guerra sabe, pero que realmente hay muchísima gente que no sabe y que sigue pensando que Córdoba Piola es aquel clan que están temidos en guerra y que no es así, ¿vale? De aquel clan poco o nada queda. La historia pasa de que hace un par de meses Córdoba Piola se formaba por Córdoba Piola la grande, ¿vale? El primer líder, originalmente el líder es César, pero es padre y deja el juego, con lo cual le pasa el liderato a Franco, ¿vale? El cual era el líder de Córdoba Piola. En Córdoba Piola 2, el líder es Pacha y en Córdoba Piola 3 es la Salamandra. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay unas guerras en las cuales para completar el cupo o para completar realmente las guerras, Córdoba Piola invita a gente de las canteras a sumarse, a subir a Córdoba Piola a la 1 para hacer unas cuantas guerras. Pues sube gente de Córdoba Piola 2 y de Córdoba Piola 3, entre ellos la Salamandra. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre realmente es que una noche hay unos baneos por parte de Supercell, se banean muchísimas cuentas y se expulsan muchísimas cuentas de los clanes. Entre ellas, en Córdoba Piola fue muy afectado, son baneados pues el líder y muchísimos colíderes, ¿vale? Dejando Córdoba Piola pues un poquito en situación, un poquito apretada y pasando el liderato a, por aquel entonces, un colíder que es la Salamandra, ¿vale? Que realmente era el líder de Córdoba Piola 3, pero que se encontraba echando unas guerras en Córdoba Piola. Como colíder, Supercell le pasa el liderato a la Salamandra. Bueno, pues hay una confusión, al final realmente al perder muchísimas cuentas hay que tomar decisiones de qué rumbo toma el Córdoba Piola. Hay mucha gente baneada, hay muchos colíderes históricos de Córdoba Piola baneados y bueno, pues entre ellos el líder Franco. Franco es la única cuenta que tiene, es la que le banean. El TH11 es la única que tiene y se la banean, con lo cual realmente pues deja el juego porque no tiene posibilidad de encontrar otra aldea. Hay gente como Mariel, pues que hay gente que hay amigos que le prestan una aldea o le dejan a cargo una aldea para que pueda jugar y bueno, pues durante una semana o dos semanas está fuera del clan y bueno, pues pasando su depresión y bueno, pues cuando decide volver ve que las cosas han cambiado mucho. ¿Y cuál que había pasado en su ausencia? Pues en su ausencia había pasado que un comité de colíderes habían estado debatiendo y habían hablado de a ver qué rumbo o qué pasaba con Córdoba Piola y se había acordado de que el liderato por manera democrática de cinco votos a cero con tres abstenciones pasara a ser, pasara a manos de Pachá que era líder de Córdoba Piola 2 y de colíder de Córdoba Piola no se ponen de acuerdo, no hay una unanimidad o más bien no hay una aceptación por parte de la salamandra y bueno, pues hay discusiones, hay tiras y aflojas nadie da el brazo a torcer y terminan, pues la salamandra se queda con el liderato y no se niega a dárselo a Pachá Pachá se baja a Córdoba Piola 2 que es donde tiene en su cuenta el liderato y bueno, se van a ir juntando poco a poco se van a ir juntando poco a poco pues todo lo que son la gente conocida pues Mariel, Chucho en fin, se van a ir juntando realmente en Córdoba Piola 2, los grandes, los buenos los que estaban en Córdoba Piola y que hicieron de ese clan 300 guerras ganadas que hicieron clan nivel 13 y más, más, más me atrevería a decir que por aquel entonces ya Córdoba Piola 2 era nivel 11 además me acuerdo que lo hemos visto aquí en el canal en una guerra contra los colosos es decir que sabemos un poquito de la fama de Córdoba Piola gente que daba muchísimo miedo era la línea roja de muchísimos clanes gente que sabía perfectamente guerrear y bueno, pues gente con muchísima historia ¿qué es lo que pasa? debido a estos cambios y este juntar de clanes y que la salamandra se queda con el clan de Córdoba Piola pues se cierra Córdoba Piola 3 se cierra Córdoba, se cierra Córdoba Piola 3 y bueno, pues llega un momento en que al final realmente pues Mariel, Chucho Pachá y bueno y muchísimos otros como pueda ser como puedan ser pues no sé tantos y tantos gente que ahora mismo forman parte de del del chincho del quincho, perdón como son Asesín, Banzo, Rodo, Aisman esta gente pues al final realmente va saliendo de Córdoba Piola porque realmente ya no es la Córdoba Piola que daba miedo ya no es la Córdoba Piola ahora mismo realmente es una Córdoba Piola raptada a lo mejor por la salamandra que no se negó en dar el liderato a lo que habían los comités de colíderes en esta situación excepcional habían acordado y bueno pues se deciden que realmente pues que tampoco van a estar en una cantera luchando bajo el nombre de Córdoba Piola que ya Córdoba Piola ya no es lo que representan ya no es la Córdoba Piola que ellos habían luchado y que habían conocido y que realmente nunca más volverían formando este clan actual que es el quincho vale el quincho con Pachat de líder y bueno pues resulta que parece ser que o dicen por ahí que Córdoba Piola intentó cazar el quincho y que lo consiguió en guerra pero no les ha salido las cosas también como pensaban perdiendo una guerra de manera brutal por muchos perfiles eso es lo que dicen realmente no sé si es verdad o es mentira no sé la historia romántica los románticos dirían que sí cosas de estas la realidad o lo importante es que la Córdoba Piola actual la Córdoba Piola que realmente estamos viendo de escudo azul y blanco nivel 13 ya no es la Córdoba Piola aquella que deslumbraba ya no es aquel clan de las Perfect Wars de guerras brutales donde realmente daban miedo cuando te cruzabas con ellos al final sabías que poco podías hacer o nada y que al final terminabas con una línea roja eso ya no es eso es ahora mismo quien manda en Argentina y quien son realmente esos Córdoba Piola son el Quincho el Quincho que es lo que estamos viendo que estos ataques del Quincho pues en fin que en este caso vemos a Damián contra Emilio y bueno muchísima gente nueva por supuesto en Córdoba Piola gente que a lo mejor no conoce la historia o se han contado de una manera la verdad absoluta yo no la tengo por supuesto ni mucho menos yo realmente tengo lo único que me han contado o que hemos oído o que han sido cogiendo de unos o de otros y realmente pues yo traslado lo que me cuenta y lo que realmente me han documentado al final realmente ya os digo que la verdad absoluta la tendrán los líderes y colíderes de los clanes que entre ellos hablaron y no llegaron a un acuerdo a mi me parece que pasase lo que pasase pues que es una pena que realmente gente tan buena como Mariel como Chucho como tantos y tantos que ahora mismo forman el Quincho y que son nivel 4 y que están ahí a tope pues ya no sean Córdoba Piola la verdad la realidad a día de hoy es que Córdoba Piola ya no es la Córdoba Piola que pasaba y de ahí este karma y esta guerra tan interesante que se ha librado en el Quincho una guerra que había que documentar una guerra que realmente era morbosa por aquello de la historia fijaros en el registro del Quincho estos son Córdoba Piola esto es los que llevaron a Córdoba Piola al nivel 13 a las guerras 300 y realmente ya no es Córdoba Piola que da miedo así que a partir de ahora cuando os enfrentéis os caiga un clan que se llama Quincho acordaros del pasado de Córdoba Piola y de los que daban miedo porque son esta gente y seguramente acabéis con una línea roja nada más esto es ponerle voz a este enfrentamiento este enfrentamiento morboso este enfrentamiento karma y nada más la verdad absoluta ellos lo saben yo os he contado la versión que me ha llegado a mí y que me han documentado y sin más me despido adiós adiósitos este es este es tu canal bandida de Cas of Clans estrategias avanzadas entre mi iglesia y espadas Clash Royale Jugador Top Gamer YouTube By Mr. Luis